Nunca pensé tener algo así que me haga sentir su presencia en mí Nunca pensé poder yo cambiar este mundo artificial, él me pudo sacar Nunca pensé tener algo así que me haga sentir su presencia en mí Nunca pensé poder yo cambiar este mundo artificial, él me pudo sacar Cuando tú viniste a mí, ese fuego yo sentí, me salvaste de este mundo y para adelante yo seguí Algo que en mi mente no me podía imaginar, este mundo artificial, él me pudo rescatar Respejar para que lo vuelvo más, ataduras que mi vida ataba no me atan más Y ahora ya no me pongo a pensar en las cosas que yo hacía, que mi alma no edificaba Me hipnotizaba, ese mundo era para mí, me equivocaba Porque sé que Cristo me llamaba con una voz que retumbaba, que retumbaba, que retumbaba Antes de su presencia mis rodillas se doblaban, demonios que humían y almas que salvaban Nunca pensé tener algo así que me haga sentir su presencia en mí Nunca pensé poder yo cambiar este mundo artificial, él me pudo sacar Nunca pensé tener algo así que me haga sentir su presencia en mí Nunca pensé poder yo cambiar este mundo artificial, él me pudo sacar Buenas tardes, GOS Brian Corporation Con Brian, por favor Con Brian, un segundito Yo, soy yo, Jesús, ¿te bendiga? Mira, ¿qué tú vas a hacer? Aquí, bregando una pista de dembow Mira, tenemos una pista rockera ahí ¿Rockera? Bueno, checares, es que estoy bregando en la tuya, pero mira si te gusta esto Ok Buscala, como sentirá ese fuego que te tocará, que te cambierá Sentirá corriente que tu cuerpo es su escena Pide más, como, pide más, como Buscala y la encontrarás, sentirá la bendición que sobre ti caerá Se andará a brincar, se andará a danzar, se andará a gritar, se andará a llorar Pero no es carnal, tampoco emocional, lo que traigo para ti es un gozo espiritual Espiritual, es la guerra que tenemos, vamos de rodillas y juntos la venceremos Yo, con poderes en la salvación, yo, nunca pensé tener algo así Que de esta manera me haga sentir su presencia en mí Me bendición Nunca pensé Yo, con poderes en la salvación, yo, nunca pensé tener algo así Que de esta manera me haga sentir su presencia en mí